Allí tenemos nuestra pregunta del día, ¿cree usted que la ministra de salud no está en capacidad de negociar con los médicos o como afirma el representante de los evangélicos? Esperamos sus opiniones a través de nuestras redes sociales, arroba ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Seguimos revisando otras informaciones, el sector turismo ha crecido un 4% y espera que aumente en lo que queda de año, esto según datos de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes y como nos cuenta Novi Delgado, la Asociación de Hoteles de Pedro de Santo Domingo trabaja en la proyección de la capital dominicana como destino turístico. El movimiento de turistas en la zona colonial del Distrito Nacional es muestra de que el turismo crece, esto a juicio de los presidentes de las asociaciones de hoteles. Continúa mostrando un crecimiento importante en lo que va del 2017, con un ritmo de un crecimiento por encima del 4%. El mes de octubre fue un mes excelente para los hoteles de la ciudad y el mes de noviembre también lo está haciendo, estamos muy contentos. Es por ello que trabajan en proyectar a Santo Domingo como destino capital. Lo más importante es la remodelación que se ha hecho a lo que es la zona colonial, lo cual estamos explotando y para promover el turismo de la ciudad de Santo Domingo. Ciudadanos consideran que hay evidencias en que las autoridades están trabajando para lograrlo. Han cambiado un poco la fachada con respecto a la zona colonial, ya hay personas con menos trastornos mentales cruzando la calle, menos delincuencia y no obstante la policía está haciendo muy bien su labor en cuanto al cuidado de los turistas. Somos el sector que más divisas genera para el país, vamos a superar los 7 mil millones de dólares este año. Estas informaciones fueron ofrecidas durante el acto de apertura de Santo Domingo, destino capital, donde hasta el viernes empresarios estarán abordando el tema turismo hotelero. El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes se mostró confiado en que antes de que culmine este año, el turismo podrá alcanzar un crecimiento de un 5%. En Santo Domingo, capital de la República Dominicana, Anobi Delgado, Noticias Telemicro. Más de 60 mil trabajadoras sexuales son discriminadas en la República Dominicana, según una investigación realizada en el país por una experta internacional. El estudio, que se titula Abriendo Puertas, arrojó que ese segmento poblacional se dedica al trabajo sexual por la falta de oportunidades. ¿Cómo es para ella ir a la clínica? ¿Cómo le tratan? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo manejan su vida y el BH juntos? Y en esto sí aprendimos que realmente hay muchos factores, empezando con el estigma, tanto por ser trabajadora sexual como por tener BH, como por ser mujer viviendo en pobreza en muchos casos. El empoderamiento comunitario es una estrategia efectiva para enfrentar el estigma de discriminación que experimentan las trabajadoras sexuales, incluyendo las que están viviendo con VIH. Y si llegamos a realmente expandir programas que movilizan a esa comunidad, podemos enfrentar las barreras que ellas tienen en cuanto a acceso a tratamiento. El escrutinio se inició en el país con más de 200 trabajadores sexuales, de unas 228 que complementaron el estudio que duró aproximadamente 10 meses. Bueno, y la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, ha bajado considerablemente en la República Dominicana, reveló el director del Instituto Dermatológico, Víctor Pou. Un factor que ha contribuido a la reducción, de acuerdo con Pou, es que la población está teniendo más conciencia sobre la enfermedad y se está cuidando más. Cada vez menos, cada año menos, porque las personas llegan más a tiempo y pueden ser tratadas, y así no son infectantes, que esa es la parte más importante, y la población tiene una conciencia para evitar el contagio. El profesional de la salud habló durante la celebración de los 15 años de la Unidad de Estudios de Vacunas e Investigación del Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel, el doctor Humberto Boguer Díaz. La Coordinadora Nacional de los Gremios de la Salud demandó del gobierno el incremento de salarios en un 100% para los trabajadores y pensionados del sector. Rafaela Figuereo pidió también una audiencia con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para edificarlos en torno a la exigencia del 5% para el sector. Hacemos un llamado al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, que con 5 mil pesos y con 10 mil pesos, como está la canata familiar que se ha disparado, yo creo que un 50%. Si hacemos análisis de la situación como está el país, que solamente un platanito cuesta 23 pesos. Imagínate cómo vive y cómo come la familia de un trabajador que deben con salarios de 5 mil pesos y de 10 mil pesos. Las enfermeras también reclamaron a las autoridades del sector salud que cumplan con la nivelación salarial, designación de puestos de trabajo y el nombramiento de enfermeras en los centros hospitalarios. El presidente del Consejo de la Unidad Evangélica afirmó que la posición de la ministra de Salud Pública de negarse a dialogar con el Colegio Médico Dominicano demuestra que no está en capacidad para negociar con el sector. Yo pienso que ya la ministra de Salud caducó hace tiempo. El gobierno ha sido exageradamente benevolente dejándola ahí por tanto tiempo. Ha demostrado que no tiene capacidad de negociar, no ha cumplido con la promesa de ir a los médicos y eso está afectando a la población en sentido general, sobre todo a los más pobres, a los que van a los hospitales que no pueden pagar para ir a una clínica. En otro orden, Fidel Lorenzo deploró el alto costo de los productos de la canasta familiar frente a salarios de miseria que devengan la mayoría de los dominicanos. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco del anuncio de la realización del cuarto congreso sobre familia a toda prueba los días 17 y 18 de este mes. Un accidente múltiple ocurrido en la autopista 6 de noviembre dejó un saldo de 5 personas heridas y 16 vehículos impactados, lo que provocó un gran entaponamiento en la referida vía. Una patana cargada de muros de concreto que se desplazaba desde San Cristóbal a Santo Domingo envistió varios vehículos que transitaban en la misma dirección provocando la colisión de al menos 16 de ellos. Aparentemente hubo un deslizamiento de una patana y eso provocó que alrededor de 16 vehículos se impactaran entre ellos. Todo el mundo venía reduciendo, reduciendo y esa patana parece que venía sin freno, esa patana que está ahí al lado. Venía sin freno y se lo trayó por la parte de atrás. Inmediatamente tomamos medidas para evitar daños colaterales, sacar los vehículos de la vía. El conductor de la patana, quien no fue identificado, está detenido según explicaron las autoridades. El hombre perdió el control de su vehículo, lo que dio al traste con el aparatoso accidente. Conductores y residentes de la calle Andrés Julio Ibar en el sector de Piantini tienen posiciones encontradas tras la decisión de la Autoridad Metropolitana del Transporte de que a partir de lunes esta vía funcionará en una sola dirección con el objetivo de seguir mejorando la circulación vehicular y evitar congestionamiento en la zona. Giovanna Núñez, con más. La decisión de que la vía que conecta en ambas direcciones hacia la avenida López de Vega y la Abraham Lincoln ha causado malestar en los residentes en esa zona. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el tránsito que está en la López de Vega lo están desviando hacia la Abraham Lincoln, que ya está bastante congestionada, de hecho. Y hay otra medida que se tomó anteriormente, que es desviar esta calle hacia la Lincoln, otra vez allá en la cadena, donde está la cadena. Yo creo que eso es un soberbio disparate. Creo que esta es la única calle que es doble vía ahora mismo en el sector y debe permanecer doble vía, pero debe prohibirse terminantemente el estacionamiento en ambos lados de la calle. Sin embargo, conductores aseguran mejorará el tránsito en esa vía. Si ellos entienden que puede ser de una vía para deshabilitar más tanto, el tránsito puede ser mejor, porque es lo que queremos, tener facilidad de transitar en la vía. Deberían por lo menos una vía por horario, de seis a ocho, doble vía y después una vía, porque es lo que vienen a trabajar en la empresa de aquí. De acuerdo a la AMED, la calle Andrés Julio Aibar estará de un solo sentido en dirección este a oeste, en el tramo comprendido de la avenida López de Vega y la calle Agustín Lara. Giovanna Núñez, Noticias Telemicro. El Partido Revolucionario Moderno en Nueva York dio a conocer los resultados del proceso de inscripción y reinscripción del partido. Manuel Ruiz en directo con más detalles. Manuel, buenas noches. Saludos, muy buenas noches, Elianta. La seccional del Partido Revolucionario Moderno aquí en Nueva York han dado a conocer los resultados del proceso de inscripción y reinscripción de militantes PREMIER que se desarrolló del 25 de octubre al 6 de noviembre. Se tabularon 5.090 miembros oficiales del Partido Revolucionario Moderno, los cuales tienen derecho a participar en la próxima convención con el padrón cerrado y donde se elegirán nuevos cuadros dirigenciales del partido. Y en 15 días este partido logró reunir más de 5.000 militantes y eso no tiene paragón en la historia. Y hemos hecho el trabajo de crecimiento de este partido para buscar la manera de ganar el poder en el 2020. Este importante proceso contó con la participación de las diferentes corrientes que convergen a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Estoy transmitiendo directamente desde Nueva York. Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Muchísimas gracias, Manuel, por la información. Bueno, y al menos 100 agentes están encargados de la investigación sobre el tiroteo ocurrido hoy en California, cerca de una escuela. De esto y más nos habla nuestra compañera Julieta Arias en el recorrido de las informaciones internacionales. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Elianta. Así es, lamentablemente otro tiroteo se registra en los Estados Unidos, esta vez en California, dejando muertos y heridos. Un hombre abrió fuego este martes en distintos lugares del condado de Tejama, esto al norte de California, incluyendo una escuela. Las autoridades informaron que aumentó el número de víctimas. El tiroteo inició en una vivienda del condado de Tejama y prosiguió en una escuela primaria. Las autoridades informaron que aumentó a cinco el número de muertos. Entre ellos se encuentra el pistolero que fue abatido por la policía, quienes ordenaron inmediatamente la evacuación de la escuela. Entre los heridos hay varios niños que recibieron disparos en las piernas. Testigos cuentan que el atacante actuaba como un loco y disparaba sin parar en al menos siete lugares, mientras que vecinos lo definen como un hombre violento. En otra noticia, este martes aumentó a 530 a los muertos y 7,800 los heridos tras el terremoto de magnitud 7.3 al oeste de Irán. El gobierno decretó día de duelo. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, decidió este martes llamar a juicio al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, por el caso Odebrecht. Cambiamos de tema. La Unión Europea decidió quitar de su lista de organizaciones terroristas definitivamente a la que era la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC, convertidas en un partido político. Esto después de más de 50 años de conflicto interno, tras firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia a finales del 2016. Las FARC dejaron las armas este año para luego convertirse en una fuerza política que participará en las elecciones legislativas y presidenciales. En tanto, el gobierno catalán planeaba crear un ejército para defenderse de los conflictos armados con el resto de España tras la Declaración Unilateral de Independencia, según un informe. Y finalizamos en la isla de Puerto Rico. La compañía matriz de Google informó que sus globos estratosféricos ya proporciona Internet a diferentes zonas en donde el paso del huracán María derribó torres de telefonía celular. Elianta, qué buena noticia. Sí señor, ha pasado ya dos meses de los estragos, pero está llegando lenta la ayuda, pero está llegando la Comisión de Comunicaciones, aprobó 30 globos. Así es. Julieta, solamente hay dos actualmente sobrevolando, pero en la medida que vayan llegando más, por supuesto, las comunicaciones van a ir poniéndose cada vez más efectivas. Lo importante es que poco a poco la Isla del Encanto se va a recuperar. Amén, amén. Dios te escuche. Muchísimas gracias, Julieta. Que tengas muy buenas noches. Gracias, Elianta. Y a ustedes, gracias por la atención. Buenas noches. Hasta mañana. Cuando volvamos, les diremos qué denuncia este hombre. Luego de la pausa, le vamos a decir cuáles son los cuatro grandes problemas del nuevo iPhone X. Sepa luego de la pausa dónde reclaman justicia por la muerte de un joven en medio de un atraco. Más adelante tenemos los resultados por la batalla del cuarto puesto en la pelota invernal entre toros, leones y tigres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!